Hace ya tanto tiempo que mi padre viviera junto al bar el malagueño en el pópulo antiguo junto a Regla y Antonio luchando por sus seis niños en tiempo complicado con esfuerzo y sacrificio los sacamos oh y del arco de la rosa a su catedral hermosa lo bañó en el pasaron pero lo que no esperaba fue perder su corazón por aquella que sireña que un buen día conoció tuvo que dejar su tierra esa que nunca olvidó se casa tuvo dos niños y desde entonces en Cádiz yo pasé tantos momentos que siempre llevo conmigo el verenujo cantando en la plaza mirar en la azotea al perdón de record de San Antonio llevarme hasta la cadena a ver como muere el día correteando por el parque que no ves mirando al falla donde un día pincante y ahora que sabe mi historia déjeme que le pregunte a ver lo que piensa usted que yo nací en la adecina en mi tierra y yo la amo pero cuando cruzó el puente los recuerdos me abordaron así que digan a mí si yo no soy un titano Dios mil la manuscrit worry no soy va 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 va